He empezado en microbiología, hago también un poco de genética humana, la parte de identificación del individuo a través de la técnica de ADN. Soy perito de la Corte Suprema y tengo mi laboratorio privado, Can Asunción, y también soy presidente de la Cámara de Laboratorio Privado de Paraguay. Entonces, soy bioquímico, me formé en la Universidad Nacional de la Acción, y estoy desempeñando como profesor en microbiología ya casi más de 16 años, en ambiental. Entonces, muchos ya de mí, algunos son ingenieros. Nosotros vamos a dar la cátedra de microbiología ambiental. Generalmente, nosotros lo que hacemos en esta cátedra es tratar de dar la parte práctica también, una práctica de laboratorio. No sé, ahora sí se va a poder hacer. En el transcurso del cementerio, puedo integrar un poco también la parte laboratoria, que tiene un puntaje. Generalmente, yo, todo lo que hago en el proceso, son 40 puntos, y 60 puntos sería el final. En el proceso social es el laboratorio de mente de puntaje. Y también un pequeño trabajo práctico que, en este modo de virtualidad, lo que vamos a hacer es presentar cada uno de nuestros trabajos en PowerPoint. Y, depende de un poquito ese trabajo, bueno. Entonces, también tiene un puntaje. Cuatro horas. Yo no sé si a ustedes, ¿qué les parece si desdoblamos esto? ¿O les parece serán todos en un día, las cuatro horas? Porque yo lo hacía antes, en un estudio que me era más fácil en un día de hacer doctora. Yo no sé cómo está la realización de ustedes. Escucho una sugerencia. Sí. Ana, ¿qué es para vos antes? ¿Qué horario de clases? Sí. En el día de hoy quiero saber a qué hora entran a esa clase. A la una, profe. A la una entramos a Economía Política. Y terminamos a las 3 y 20. Sí. Y después de esta clase, ¿qué hay en nada? Mecánica de fluido solo para una de las tres personas. Mecánica de fluido, ¿qué horario viene? No sé cuál es el tiempo. O sea, que a ustedes lo que les comenté es terminar más o menos a esa hora. 5 y 40, por ejemplo. 4 y media. Ana ya tiene cada 4 y media. No, la ventaja de este video virtual es que uno puede, de repente, continuar en algunos temas. Hacemos un grupo de chat o vamos consolidando algunos temas, ¿verdad? Yo, como les digo, soy mucho de escribir en el pizarrón, pero voy a tratar de, ya como lo dice, se me he pasado. Vamos a tratar de hacerlo todo con presentaciones. Yo les voy a pasar las presentaciones. Les van a pedir los datos completos de ustedes para mirarles un poco cómo se va a desarrollar las clases. ¿Cuál es el texto que yo uso? Yo suelo tener un texto, pero baqué la otra vez, de internet, en PDF, y el libro es Brock. Esta es la edición un poco activa. ¿Ustedes ven ahí? ¿Ven? Sí, se ven. ¿Sí? Este libro que yo uso, ustedes pueden bajar en PDF, porque ustedes tienen más herramientas, la nueva versión. Luego, ¿qué tal la décima? Creo que ahora está por la décima tercera. Este es un libro muy bueno, y así más o menos la misma gráfica y el desarrollo los tengo ahí. Hoy vamos a hacer una introducción general un poco de lo que es la psicología ambiental. Sí, profe, me pusieron una consulta sobre no grabar las clases para poder volver a escuchar así comentarios que hayas dicho, cosas que nos parecieron muy interesantes para volver a verlo. Este tema ya es. Háblalo. Vuelve a grabarlo. Sí, no hay problema. Bueno, muy bien. Voy a buscar por la presentación, entonces así empezamos con la microbiología ambiental. Esta es una ciencia realmente que ya tiene muchos años. La microbiología se desarrolla desde tiempos ya de siglos atrás. Y como dice su palabra, su descripción, la microbiología necesita un instrumento para poder hacer la observación de los microorganismos. También se puede observar en forma indirecta, entonces, le voy a hacer una apreciación ya ambiental. Con todas estas lluvias, de repente ustedes van a oler un olor muy característico a cloaca. Entonces, esa es una forma de apreciar que ese líquido tiene un contenido de microorganismos, por eso es que tiene ese olor. Entonces, hay muchas formas de evidencia de los microorganismos, pero si nosotros queremos ver, observar su estructura para poder clasificar o para poder estimar su cantidad, entonces sí o sí necesitamos instrumentos, entonces sí o sí necesitamos instrumentos. Anteriormente, la microbiología solamente usaba evasión, ¿verdad? Y, inclusive, se usaba mucho para los alimentos. Nadie entendía el porqué, pero se usaba levadura para el pan, para producir cerveza, para producir vino, quesos. Pero sin ningún tipo de descripción o ni poder explicar por qué ocurría. Y, con el correr de los tiempos, la implementación de esos instrumentos fue posibilitando que haya que vaya creciendo la ciencia. Había un famoso científico, Robert Cook, en inglés. Entonces, él era de todo, era arquitecto, ingeniero, óptico, físico. Era gran rival de Isaac Newton. Tenían rivalidades porque los mismos estudiaban los fenómenos de la luz. Y, además, a Robert Cook se le conoce más bien por la ley de la elasticidad. Ustedes, seguramente, habrán hablado de física. La elasticidad es de formación. Entonces, él fue el primero que creó un lente, que después vamos a ver la presentación. Y, yo, era una combinación de dos lentes. Era un muy rudimentario microscopio. Y, permitió ver algunas estructuras. Más adelante apareció alguien que no tenía que ver nada con la ciencia. Llego un poco, el apellido es un holandés. Él era un comerciante. Él lo que hacía era vender lentes. Y era uno de los mejores pulidores de lentes. Pero también era muy aficionado a dibujar. Entonces, él fue el que creó también otro tipo de observación. Pero su observación realmente fue muy importante. Porque él logró determinar algunas estructuras que otros no veían. Por ejemplo, Robert Cook era muy importante describir estructuras como corcho, llevadura. ¿Por qué? Porque en aquella época, en Inglaterra se fabricaba mucha la tecnología del cuero. Era muy importante. Y, entonces, eso lo que generaba era el porqué se descomponía del cuero. Nadie podía entender. Decían que había un moho, que le decían ellos. Era una suerte de película. O lo que ahora se dice mucho, un biofilm. Pero no entendían quién era. Entonces, buscaban una forma. Usaban algunos tipos de sales, algunos tipos de extractos para eliminar eso. Pero fue justamente Robert Cook que empezó a ver esa estructura. Sin embargo, al padre de la meteorología se le considera holandés, al límite. Porque él fue el que realmente pudo observar más detalladamente algunas cuestiones. Y en sus dibujos gráficos, él pudo determinar también, le daba un movimiento. O sea, que colocaba los dibujitos de lo que él observaba y le daba el movimiento que él observaba. Entonces, fue uno de los primeros que pudo hacer una aceleración micropóptica. Y llamó mucho la atención a los ingleses. Uno de los pocos no científicos ingleses que fueron aceptar unos manuscritos, que hasta ahora se conservan, aceptaron ellos como un documento de la Real Academia de Ciencias en Inglaterra. Entonces, cuando hablamos de microeología, estamos hablando de algo que no se puede observar a simple vista, sino que se usan elementos, instrumentos ópticos o de otras formas de estudio. Se puede iniciar de varias formas. Uno puede, por los olores, sí, bueno, tiene un olor a queso. Estos son los caracteres órganoalépticos, que son aquellos caracteres que, de alguna forma, nos permiten ver, escuchar, oler, sentir gusto y a través de tanto la textura. Entonces, esa es la microeología que nosotros conocemos de años atrás, de su inicio. Luego vino Pasteur. Pasteur era un estudiante de química, cuyo profesor dijo que nunca iba a hacer nada en la vida. Sin embargo, con el tiempo él fue contratado, porque había unos problemas en Francia con respecto al vino. Los franceses, inclusive hasta ahora, le colocan a una sustancia química para que el vino tenga mejor aspecto, color y sabor y sabor, y se mantengan algunas propiedades, independientemente de los cambios de temperatura. Ellos usaban, creo que, el ácido tartárico, para tener el color. A Pasteur que les suena un problema, porque ellos compraban siempre el mismo producto, pero algunos vinos se echaban a perder y otros, sin embargo, mantenían la carácter que ellos querían. La parte química logró entender que el mismo compuesto hacía de que la luz, cuando se le ponía la luz, desvía a la derecha o a la izquierda, y era el que desviaba a la izquierda, esa propiedad óptica de ese componente, que hacía de que se pueda mantener la propiedad de puerta. Y después empezó a trabajar también con la leche, ahí no se escucha siempre el término Pasteurizado. Es una técnica que él elaboró, en la cual se calienta y se enfría brutamente, y se consigue que el producto pueda mantenerse mejor. Eso permitió mucho crecimiento en muchas industrias, por ejemplo, la industria de la cerveza, que yo creo que acá muchos le han gustado la cerveza o no. Acá hay muchos fans de cerveza o no. Me parece que sí, 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 sí. No, yo tengo un compañero de colegio que a él le gusta hacer cerveza. Toma su casa, o nos trae, o nos manda eso. Esta cerveza tan rica, ¿qué cerveza está de ley? Me dice, esta es la cerveza Indian Palace. ¿Y por qué se llama así, le digo? Y porque antes, la conquista de la India, ¿qué es lo que querían los soldados de Inglés? Querían tomar cerveza, la cerveza inglesa. Y muchas veces llegaba la cerveza inglesa allá y llegaba mal. Entonces, ellos tomaban la decisión de fabricar su cerveza inglesa en la industria. Cerveza Indian Palace, tiene algunas cosas diferentes. Pero cuando llegó a integrarse la pasteurización, se logró que la cerveza, y creo que fue la Pac-Weiser, que esa cerveza pueda llevarse a todos los rincones del mundo, manteniendo su calidad. Entonces, esa es la microbiología, ¿verdad? Es la observación de estos organismos que no se puede ver a simple vista a través de instrumentos que están diseñados para más directamente como un microscopio, o para poder directamente conservar alguna variación que pueda hacer. Yo tengo un microscopio acá, que quísimo. ¿Este es bien? Bueno, tengo un poquito de color. ¿Ven ahí usted el microscopio? ¿O no es? 15 euros, ¿verdad? Este es el microscopio, yo compro... Pesa 10.000 kilómetros. Este es un... Este es Bauchelon, la marca francesa muy famosa. Yo compré mi laboratorio de un famoso médico, acá está certificado todavía, de inspección. Bauchelon, 1928, ¿entendés? Acá va a funcionar. No, a veces, quiero hacerme el científico y el cursor, pero, tengo que limpiar, porque por el tiempo le entra combo acá, en los oculares, ¿ven? Y hace rato no le hago caso. Aparte que pesa mil kilos. Este fue el primer microscopio que yo compré. Este es de marca SAIS, que es parecido... ¿Ven? Es parecido un poco a que yo mandé a comprar para el laboratorio de ayer. La va a gustar. Este es mucho más aliviado. Abajo tengo unos Olimpus, más grandes. Un día voy a recorrer con mi cámara laboratorio. Bueno, estos son los microscopios que se usan para observar los microorganismos o estructuras. A veces, cuando la muestra es fresca, yo puedo observar directamente una lámina y una lámina que es más fina, son en vivo o en fresco. ellos están vivos. Pero a veces uno quiere ver más las estructuras y necesitamos hacer un contraste. Y ahí se usan los colorantes. Y cuando colocamos el colorante, el microorganismo se muere. Entonces, esas son las dos formas van a observarse con colorante o sin colorantes. Los microscopios yo compré de un doctor que se llamaba Masi Payares. Tenía un laboratorio muy activo. Pero yo me inicié así. Yo compré el laboratorio de él y fui creciendo. Ahora el laboratorio ya tiene más integré mucha tecnología y los instrumentos van cambiando. Esto usa un foco para ya abrir todo el lente. Este realmente no tiene el foco. Este tiene una lupa, un lente y hay que poner una luz para hacer reflejar. El daño es cáñate. Pero está impecable. Entonces, esas son las cuestiones de la micrología. La micrología es algo apasionante que hoy en día prácticamente las observaciones son importantes del microscopio porque son las primeras armas que ustedes van a tener para encontrar algunas cuestiones dentro del trabajo que van a realizar. Y a veces colocando la muestra uno ya puede ver qué cantidad hay o qué hay más o menos y entender qué proceso eso está está hasta un proceso biológico. ¿Por qué para ustedes es muy importante la micrología ambiental? Ustedes, ¿cuáles son las fábricas que hay en Paraguay? Todas usan agua. Y el agua es algo necesario porque todos los microorganismos prácticamente somos 92% de agua. y los microorganismos necesitan agua. Entonces, los grandes problemas ambientales que tenemos nosotros en Paraguay son vinculados con el agua. Por ejemplo, ustedes van a hacer van a visitar un frigorífico. ¿Qué problema que tiene el frigorífico? Lo que desecha producto de la limpieza. Entonces, hay un parte que ustedes van a aplicar toda su vida como ingeniero ambiental. Se llama proceso. Así también en la microbiología. Nosotros trabajamos con procesos. ¿Dónde empieza el proceso? Ingenieros ambientales nos traen las muestras. Entonces, nosotros empezamos el proceso de la microbiología. Es la recepción, identificación de la muestra, saber de dónde viene la muestra, quién trajo, quién tomó y qué análisis quieren. Ese se llama el proceso pre-analítico de recepción de la muestra. Pero antes de ese proceso está la toma de muestras. Y ahí es donde a veces se fracasa, chicos. ¿Por qué? Porque uno toma la muestra como puede, ¿verdad? Entonces, la muestra no llega representativa. O sea, vamos a suponer que yo traigo el agua de una fábrica que está en Concepción. Ahora en Concepción va a haber papelera, ahí lo ya frigorífico, se está haciendo algunas cuestiones de combustible, cemento. Entonces, de repente, es muy crítico porque hay un cauce de agua que es el de Paraguay. Entonces, tiene que tener su sistema de regulación de fuentes. Le vamos a suponer que yo traigo a Asunción una muestra, tomo la muestra de agua, quiero saber si esa agua tiene contaminación de microorganismos. cuando llega la muestra acá y si ustedes no tuvieron las debidas precauciones, esa muestra va a ser diez veces más la población del microorganismo de la que había allá. Porque una bacteria se divide en dos en veinticinco minutos. Imagínense que si había mil en seguras, ¿cuánto va a llegar? Entonces, yo le voy a informar o ustedes le van a informar a quien le contrata una cantidad equivocada de organismos que se toma en ese momento. Y eso es importante, la toma de muestra generalmente no lo hace el laboratorista, lo hace el ingeniero ambiental o lo hace el jefe de planta. Todo el tema de microorganismos, todo el estudio tiene su proceso y ustedes son quienes van a decidir que se contrata o han recibido un informe bueno o han recibido un informe malo. Tienen que, ¿cómo por ejemplo el agua yo puedo traer acá a función? Puedo poner hielo. Entonces, la bacteria se queda en una situación de letargo, se paraliza todo su metabolismo y no se divide. Entonces, esa muestra si viene con mil microorganismos que pusieran hielo al llegar al laboratorio yo voy a encontrar mil microorganismos. Y cuando se restablece el tema de su temperatura, ellos vuelan a activarse. Entonces, esos procesos son los que nosotros también acompañamos con la tarea de ustedes. Y fíjense lo importante. No es lo mismo que yo le diga al dueño de la fábrica que está contaminada tu agua, tu proceso está mal, entonces tienen que gastar más que decirle está bien, hay que mejorar esta cuestión. ¿Qué otras cosas son importantes en la microbiología? Como todos los seres humanos, también los microorganismos se afectan con los factores ambientales. Hay algunos que les gusta crecer a 37 grados, hay algunos que les gusta crecer a menos 4 grados, hay algunos que les gusta crecer a 80 grados, entonces tienen sus temperaturas, sus factores ambientales son los que les regulan también. entonces por ahí el agua, la temperatura, la presión, la concentración de sales, la presencia no de luz, todo eso influye para que los organismos se comporten de una u otra forma, entonces eso es algo muy importante también, nosotros en el laboratorio a diferencia del medio ambiente nosotros controlamos tenemos una estufa que ustedes también van a hablar ahora han visto de, ustedes ya dieron química ambiental, ¿verdad? se parece, ¿verdad? y ahora han visto las estufas donde se colocan los cultivos, esos son factores controlados, entonces esas son las cuestiones muy importantes, los factores ambientales y lo que nosotros manejamos en el laboratorio y nosotros podemos hacer que esos microorganismos sean útiles o sean perjudiciales, las temperaturas y demás son muy importantes, yo tuve la suerte de que una de mis primeras, mi primera camada de ingeniero, una ingeniera hizo una una tesis brillante y controlando la temperatura, ella fíjense lo ingeniosa que fue, ella visitó Arehuá, el Pacaraí, todas las costiembres, el primer proceso desde la cortiembra es sacar el pelo, desplegizarlo, y se hacen unos tambores enormes de madera, se mete el cuero con alguna sustancia, ya, entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que el cuero sin pelo y el pelo, entonces, ¿qué se hacía con el pelo? Y era un desperdicio deseable, entonces, ¿qué hizo ella? Investigó, compró cinco tambores y colocó los pelos mezclados con el pasto, con el pasto que estaba en el patio, y entonces, ¿qué hizo? Le colocó el inóculo de las bacterias que estaban en el pasto al pelo, y tal que logró que el pelo se vaya desintegrando las proteínas y generó un abono, ese abono probó con los productores de frutillas y ese abono era tan bueno que las frutillas de ese año salieron perfectas, entonces, le generó un rubro a más a la sociedad y también a los productores. ¿Cuál era el secreto de que estos microorganismos que hongos y bacterias puedan deshacer, por decir así, los del pelos y convertirlos en abono? Tiene que controlar la temperatura y se daba cuenta que cuando más agua le ponía más caliente era, entonces, se morían los microorganismos, entonces, tiene que regular la humedad y también la cantidad de pasto. Colocar microorganismo en un medio para que se llama inocular, inocular, ese se llama inóculo, y del microorganismo, yo creo que yo coloco en un lugar o es lo que hay en un medio ambiente natural. Y ese inóculo, yo puedo saber la cantidad, es muy importante, si yo voy a fabricar cerveza, yo no le puedo poner mucho, mucha levadura, que no lo cabe, exacto. inóculo, también pueden ser artesanales, si se coloca, más o menos, sin saber, y lo que está en el medio ambiente son los inóculos que van cambiando con los altores ambientales, por ejemplo, en Paraguay, en 1930, eran cinco o seis industrias ubicadas en Asunción, ahí en Ceballos, hay una linda lindos que ahora la gente está usando para casarse, esas cosas, era una de Liebix, se llama, una empresa muy importante inglesa, Liebix, y quedó una estructura espectacular y ante la pandemia mucha gente se iba a casar, algo que hicieron así, una ambientación, y ese era uno, uno de los mataderos de la Lleve, el otro estaba en San Antonio, y el otro estaba en Quimienta, entonces, ¿qué pasa con los factores del medio ambiente y las bacterias? Hoy en día tenemos siete puertos privados, toda la cloaca de toda función que ha crecido suficientemente, tenemos frigoríficos, los silos también, hay muchos silos que trabajan y de repente en carga y descarga van tirando sus granos, entonces, el órgano natural que recibe eso es el agua, el agua de nuestro río, además, a eso se une la cantidad increíble de flotas de transporte subial, que también tiene sus desechos, entonces, ese cuerpo natural que es el agua, en 1930 tenía una descarga de fluentes muy bajo, y sin embargo, hoy es impresionante lo que aguanta el río para hoy, y lo que genera en la fauna y en la parte de biología también, lo que genera, entonces, todo lo que ustedes van a hacer cuando ya sean ingenieros, en una ría cerrada, ustedes van a ser ingenieros ustedes, tiene relación con el agua y todo lo que es agua es microveología y es impresionante ¿verdad? porque la gente no toma conciencia de lo que es el agua, después yo les voy a mostrar en la presentación si es que mi tecnología entiendo por acá la cantidad de pozos ciegos la cantidad de pozos de agua que hay en el central yo siempre pensé que el acuífero acá en el Tipané donde están todas las fábricas de cerveza gaseosa tubo yo siempre pensé que era un acuífero acá del patín o de no sé ustedes saben de dónde viene el agua acupe de ahí llega el agua al pané donde están las fábricas de cerveza gaseosa y demás entonces fíjense lo más importante de lo que son los acuíferos y y cómo afecta la falta de de organización de los municipios en Tipacaré de dónde viene el agua de dónde viene ya la contaminación de un arroyo que pasa por detrás del gran hospital nacional de Itapú de ahí ya viene todo el desecho de la cloaca del hospital y demás y va y termina en los acuíferos que están ahí superficiales donde están también muchísimas mataderías y murtiempas y eso va y llega al lado de Tipacaré entonces todo tiene que ver un poco con el agua y se complica cada vez más de cómo surgió la micrología ambiental estaba fulgurando sus esplendores las guerras generaban también muchísimo avance en lo que se refiere a la parte de la micrología sobre todo en los tratamientos se pudo establecer la producción de antibióticos y hasta ahora se va a implementar varios tipos que son mucho más específicos antes había solamente uno era la penicilina sin embargo hoy en día hay muchos que son muchas generaciones el tema es que el microorganismo cuando uno le jode en su habitante el cambia y eso es lo que se le llama mutación el virus por ejemplo que tenemos ahora que todos sabemos ya yo creo que hay varios biólogos ya porque todo el mundo lee pues ser vivo es como un pendrive que no tiene disco duro necesita entrar en nuestra computadora que somos nosotros para hacer propias entonces el virus no se considera un ser vivo porque no tiene un aspecto muy importante del ser vivo que es la reproducción esa es la característica más importante quizás de la de un ser vivo que pueda reproducir replicarse hacer un individuo igual a él disimilar reser relacionarse con el medio alimentarse generar energía sin embargo el virus no es eso el virus es un paquete que viene una información y no tiene condición de replicarse ese nacimiento entonces se estudia porque se observan en micro alimentarse en el microscopio y porque afectan a las células ya sea humanas como bacterianas afectan pero no es un ser vivo y los seres vivos o sea las bacterias y los bongos y otros más se puede determinar que sean cambian ellas nosotros mismos cambiamos nosotros muchas mutaciones ¿verdad? yo cuando hago un estudio de paternidad lo que hago es ver qué es el papá y cuál es el aporte genético a la mamá y esos marcadores deben estar en el hijo y a veces hay algunas mutaciones ¿qué son las mutaciones? en el material genético a veces no, los vivos mutan pero no son vivos son seres vivos son unas máquinas que químican ¿cuál es la diferencia del término? ellos no se ellos no se reproducen ellos se replican es lo mismo que vos en tu pendrive tengas una carpeta y copias en tu computadora que si te replicaste nomás no es que se reprodujo el virus se replica micro manera micro cosa bueno y realmente el casillo es una especie o sea un tipo de virus ¿verdad? porque tiene unas espículas así como una una cabecita ¿verdad? que parece una corona que le corona a esa cápsula esa es la cápsula externa y esas cápsulas externa son unas proteínas se le dice spike ¿verdad? son como unas cuitas pero tiene muchas proteínas tiene proteínas de envoltura tiene proteínas de las espículas o coronas tiene tiene una que sujeta su materia genética a la membrana que es nuclear y tiene un montón de proteínas ¿de dónde salió la proteína? de ese material genético que está adentro ese material genético que está adentro una vez que llega a las células entra a las células se dispara hacia adentro del material genético del virus la misma cosa generan su cápsula igualita a la que ellos tenían y hacen muchas copias de sí mismos pero usando nuestra nuestra materia genética nuestra nuestra célula ellos no tienen condiciones de hacerlo si vos colocas un virus en el agua o le pones un virus no se pueden ellos replicar o sea ellos no se reproducen ellos se replican necesitan de nosotros nosotros somos como una cubeta ahí adentro una cubeta donde ellos ponen todos y vamos a sacar así van sacando copias y eso y eso es el COVID que ustedes realmente COVID viene a ser la enfermedad ustedes escuchan la verdad de SIDA el SIDA realmente no es el virus el SIDA es la enfermedad es el virus el SIDA es el HIV o IH es el virus y de este realmente el coronavirus el SARS 2 COVID SARS 2 ese es el virus y el COVID es todo lo que se expresa la enfermedad sí pero ¿cómo hacen ellos para entrar en las células? increíble cómo hacen hay un precursor de una hormona se llama angiotensina en el riñón la angiotensina es una hormona que hace que se regula la presión del cuerpo humano se hacen pasar por esa enzima conversora para angiotensina se hacen pasar como si fueran eso como si fueran lo propio a nosotros y entran en las células del pulmón del riñón del hígado haciéndose pasar de esa enzima como entran las cosas de las células que es como la puerta y la llave el virus tiene la llave pero la llave le copió a esa enzima conversora angiotensina 2 no sabemos cómo era lo le copió entonces él entra con la llave es un ladrón que entra con la llave de una sustancia nuestra y ahí genera el COVID o sea la enfermedad del virus coronavirus es un virus la D que es de COVID es disease en inglés enfermedad coronavirus disease por eso es que es COVID pero es la enfermedad y el SIDA es síndrome de inmunodeficiencia humana pero el virus es el HIV entonces y el virus es diferente es su forma es un retrovirus es un virus diferente en su morfología pero los virus no son no se consideran vivos vivos porque no pueden reconocerse solo por ejemplo si yo quiero hacer un cultivo de virus yo necesito células de tejido hay muchas líneas celulares que se cultivan ¿verdad? células humanas hay muchas células de ratón células de embrión ahí vos tenés que cultivarla esto para que crezcan no hay favor ellos necesitan células frescas para hacer su entonces ahí hay una serie de cosas por ejemplo también le va a llamar la atención que nosotros dentro de la microbiología estudiamos los parásitos que son los gusanos que los seres superiores todos tenemos ¿verdad? los gusanitos los parásitos intestinales vamos a hablar bien ¿y por qué se estudia microbiología? porque hay una fase de ello que nosotros nos vemos que son los huevitos que salen por las heces de las personas infectadas los peritos tienen un montón de bichos no crean que después pero vienen los lamentos yo al menos soy muy perreo pero después ya les tengo medio y se le estudia a pesar que se suele ver ustedes ven y es como esta goma más o menos así más o menos hay más largo la largo como un fideo pero así más o menos sale de terreno como esto pero sus huevos no se ven entonces entonces yo puedo saber que está adentro mío si en las heces yo encuentro el huevito de este infeliz que no se ve parte de la microbiología parte de la microbiología también los hongos los peritos son muy puertitos les cuento bien yo tengo siempre tuve peor así que hay que tener cuidado cabeza de agosto pero no son este no son muñequitos son perritos a menos si les gusta salir por la calle hay que tener mucho cuidado pues esa es la microbiología en el año entonces cuando empezaron a haber estos problemas cuando estaba comentando el tema de los puertos ahí empezó el problema de la ecología y del ecosistema y del hábitat esas son tres cosas muy importantes que después vamos a repasar en la presentación un poco a la al nacimiento de la microbiología ambiental nosotros con esta herramienta que tenemos podemos hacerle ganar plata a nuestro jefe o hacerle perder plata muchos de los créditos que están sujetos a plantas de tratamiento a educación ustedes no solamente van a tener que ir a monitorear minimizar algunas cuestiones ambientales ustedes van a tener que formar la gente ¿por qué? porque en el contexto del proceso el factor del recurso humano es muy importante ustedes van a ir a una fábrica vamos a suponer de embutidos ponerle una planta de tratamiento de agua pero ellos van a agarrar ¿verdad? y van a cerrar ahí y van a dejar que corra a través de la rodilla porque así es el personal entonces la tarea de ustedes no es tan difícil en la parte técnica porque ustedes manejan la variable de tener que generar recursos humanos que logren que ese aspecto de microbiología ambiental funcione hoy en día hay muchas cepas yo estoy detrás y les paso ya el dato porque como yo ya estoy ya en otro plato a mí me encanta por ejemplo entender y hay cepas y las 10 que se venden en Chile se usan mucho en vez de usar productos naturales para el tratamiento de algunos tipos de desechos siempre de orden de agua y demás ellos usan inóculos de bacterias que hacen el trabajo inclusive hay algunos remediadores por ejemplo si se derrama líquido de nuestra fumadora que son muy tóxicos hay bacterias que comen eso porque hay un término que se llama persistencia a veces son muy persistentes los productos químicos y estas bacterias son interesantes así que si a alguien le interesa investigar hay cepas que yo voy a tratar de encontrar pero eso acá no se ofrece ¿verdad? porque acá se quiere hacerlo rápido y es muy interesante pero ¿qué pasa? si ustedes hacen eso como ingenieros ambientales y no forman los recursos es complicado entonces la formación personal es más importante quizás que el problema mental que se genere nosotros siempre encontramos ya problemas graves muy graves entonces lo primero que hay que hacer es minimizar y después hay que resolver pero si el personal no se compromete en un sistema de procesos no hay forma hay una herramienta que nunca más puedo si es 5 sigma o 6 sigma es muy interesante para aplicar en toda la industria que se refiere a ese sistema de recursos humanos entonces yo les diría que se puede identificar el problema se puede establecer un proyecto pero a veces no se puede lograr nada porque el personal vos te lo fuiste es como el personal en la abstancia yo les suelo decir arreglame un poco que no se escape el caballo no le pique la figura arreglame si, si, si viniste ya tu caballo se murió porque salió y le pico la abierta nunca arreglame entonces ese es complicado te hace perder plata a veces nosotros los microbiólogos podemos resolver y decirle mira que esto está pasando pero a veces el problema no es ese el problema es y donde empieza el problema en la cabeza en el director o en los dueños entonces el desafío de ustedes generalmente es feroz yo tengo un amigo que está haciendo papel ceduloso plaza para mi compañero de colegio y yo ya le pregunté cuando me va a hacer la fábrica me dice no puedo hacer la fábrica porque necesito 1200 soldadores porque si no no me dan el precio él tiene que cobrar 1200 para poder instalar su fábrica y acá no hay acá hay 60 que ver entonces se está aliando con una fábrica de marcasas para tomar esa esa cantidad de personas entonces muchas veces el problema no pasa porque yo le de la solución a ustedes como microbiólogo sino que pasa por los recursos humanos y eso es muy importante el señal que tiene los dones que se llama producción más limpia ese es no sé si ustedes dan la materia pero si la dan aprovechenla porque es una materia que es la base para que ustedes tengan los diagnósticos nosotros que es lo que hacemos en microbiología nosotros damos la solución nosotros no solamente recibimos y les contamos a ustedes que hay sino que les podemos decir cómo resolver si tienen por ejemplo los problemas en la caldera y hay mucha acumulación en los tubos hay forma de resolver eso viendo es porque inclusive ustedes no van a creer en esa agua caliente la cañería hay microorganismos y son ellos los que depositan y van cerrando el interior de la cañería entonces nosotros damos al diagnóstico la solución y la solución nosotros decimos qué es y con qué se le puede matar así de simple quizás en otras ciencias no hay y hoy en día todo eso está apoyado más todavía con el tema de la genética porque nosotros antes tardábamos dos semanas en cultivar y hasta hoy en día meté una zona y ya te dice qué es resolver eso en 48 que es lo que ahora se está haciendo con este virus ¿verdad? solamente que este virus es muy malito porque cambia 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 pero eso es normal de la naturaleza porque no es normal que este virus te contagie tanto y preocupante porque la gente dice no es un invento para que nos quede en nuestra casa yo le quiero mostrar recordar que nunca tenga la mala experiencia de lo que es un paciente con COVID boca para abajo y en tu boca esto no es que todo lo que dicen los hermanos que es para vendernos la vacuna que es para el otro esto es la realidad y hay que cuidarse yo hago un test que determina en la nariz el virus si está porque yo estudio justamente esa envoltura entonces se llama test rápido para la infección del antígeno la PCR que hace rompe eso y saca materia genética y estudia materia genética lo que hacemos es de la AORM internacional que es el reactivo yo compro exactamente en 15 minutos si vos tenés el virus en la cara y hoy tuve 15 pacientes y es positivo aquí en el segundo todo de la paja de mayor enorme de 5 años y algunos otros algunos son asintomáticos vinieron porque su compañero se enfermó o tuvo positivo y ya está positivo y el problema de esta enfermedad no son los que se enferman sino los que no se enferman entonces yo les diría que tomen mucho cuidado no es cierto eso que dicen que no existe que es un invento y yo acá tengo demasiado demasiado muchísimo y todo entonces viene porque la vacuna en realidad también le quiero decir que es parte de la microbiología las vacunas todas son buenas pero no te va a proteger 100% no hay que vos te pones esto y pones esto en el cubo ¿verdad? no, no es así esto no te convierte en Iron Man lo que hace es bajar la peligrosidad peligrosidad entonces si toda la población se vacuna baja la peligrosidad del contacto y de que uno se afecte en forma superlativa el virus no te hace daño hace que tu cuerpo se desespere y produzca mucha sustancia para matar el virus y esa propia sustancia que produce te satura tu sistema de miedo entonces ese es el problema un drama apasionado profe pero vos apoyas las vacunas que hay ahora las que están llegando acá a Paraguay mira las vacunas que hay acá en Paraguay ya existen hace tiempo yo soy miembro que me invitaron por ser presidente en la Cámara de la Cámara Privada Paraguay me invitaron para ser parte de los observadores de la enfermedad del polio una polioménitis una enfermedad que afecta generalmente el sistema nervioso le gusta le gusta destruir y antes todos nosotros incluso ustedes quizás nos vacunamos con la gotita la famosa vacuna de salud la gotita en la boca ¿qué es lo que te da? te da un virus y se queda lo que se dice atenuado se queda sin sin ser muy malo dentro del régimen entonces vos tomabas una gotita y tu cuerpo reaccionaba y te generaba un poquito de fiebre quizás pero ya tenés la defensa esa sola vacuna que se denomina de virus atenuado yo creo que la china es de virus atenuado hay otra que hace ahora y se rompe el virus y entonces entran los fragmentos del virus se van muy controladas en dos dosis entonces son fragmentos y otro que se elabora en laboratorio el sistema genético de ellos entonces ellos entran solamente sistema genético forma controlada también y elabora algunos componentes y ahí se reconoce el cuerpo y forma la protección ahora dicen están trayendo vacunas que nos pueden afectar nuestros ADN yo les cuento que la vacuna de Sabin se llama vacuna RNA se está aplicando acá hace 12 años y son este tipo de vacunas se inventó y esta vacuna del contra el COVID el 20 la enfermedad son vacunas que ya se hicieron para la anterior para el SARS anterior SARS-1 y lo que pasa es que no hubo contacto y el virus desapareció pero se contagia y se va y toda bala no sabemos un poco qué y todos los virus cambian por ejemplo usted cada año se vacuna contra la influenza contra la gripe ¿por qué? porque cambian pero eso es normal que cambien pero estos virus suelen cambiar en invierno por ejemplo es lo que en mayo entonces usted va a vacunar ya en otoño para que en invierno te agarre ¿verdad? a esto le gusta la playa Rio de Janeiro le gusta el río de Italia le gusta todo le gusta no tiene problema no sé si viene con bufanda también pero no debería ser así porque en la naturaleza hay los ciclos térmicos de la de la de la pero no sé qué pasa acá este tipo tiene un virtual muy frondoso ¿verdad? se pone lo que le viene bien con estar con la temperatura y no es normal eso no es normal entonces acá no importa si acá no importa si se hizo a propósito o si los chinos nos mandaron esto o sea acá lo único que le digo es que lo único que nos va a salvar es si volvemos al marzo del año pasado y nos cuidamos igual nos cuidamos igual ahora ustedes me dicen pero yo ya tuve o tuve no me di cuenta ya tengo anticuerpo tres o cuatro meses que va a durar de por vida que va a durar que va a vacunar ahora y quizás te vuelve a vacunar ¿por qué? porque hay una palabra que se llama variabilidad biológica no todos somos iguales por eso no todos nos enfermamos iguales por eso no todos tenemos reacciones iguales y hay otra cosa que se llama la carga viral la carga viral es muy importante porque vamos a poner que yo me fui a la casa de el centro del huerto estuvimos ahí nos tomamos el mismo vaso tuvimos pasos no, ¿verdad? pero ya había un poquito de vino al siguiente me voy a ir a la valentina a la gente entonces a lo mejor de cinco o seis reuniones yo adquiero pequeñas cargas aquí tengo una carga ya de tanta y ahí es el tiempo ¿verdad? yo quiero ver un poco yo les cuento recién por eso que estoy firmando algunos resultados recién vinieron seis empleados de un canal de los seis cuatro por ciento y todos estaban allá haciendo la cobertura de las manifestaciones que yo creo que valió ahora pero mucha gente está sin la pavola se viene yo le aconsejo que se cuide y a veces uno tiene el vivo y no quiere contar entonces tiene que contar la necesidad por el estudio tiene que contar porque la gente de todos ustedes porque este bicho es muy malo todos son malos pero este es muy especial el árbol yo me compré ahora la colección ya es dos vírus azul traje de Estados Unidos esto es virus todos como el virus esa información hoy ya está desfasada ya está desfasada ya está para entender los mecanismos pero ya está desfasada porque hoy una herramienta se llama biología molecular esa herramienta es muy importante ¿qué pasa en Paraguay con los valores del virus? el resultado no es representativo o no es yo no hago de ese de ese tipo de virus bueno tiene una forma así que no hay ningún positivo negativo muchas veces los laboratorios no tienen el debido cuidado y se contamina entonces te sale no concluyente esa es la palabra a veces está en todo positivo no hay ningún negativo no concluyente de una bacteria porque se contamina un virus bastante especial se contamina todo lo que hay que tirar todos los reactivos y se sale no concluyente entonces cuando se sale no concluyente puede ser que se le contamina todo y bueno esos son los aspectos de la microbiología entonces en este momento yo le pregunto a los que tienen clases ¿tenemos tiempo todavía para pasar la presentación? bueno no se ríe de mirar si pasa cualquier otra cosa porque esté como disculpen permiso antes ¿a qué hora por ahí propones para cambiar la hora que no vamos a tener tipo una hora? bien yo no tengo problema yo manejo bien mi horario yo tengo mi lavatorio y manejo bien mi horario el problema es que ustedes tienen que decirme si quieren cambiar o si quieren dividir en dos o si quieren un sábado lo vamos a hacer un problema un problema totalmente virtual nadie va a tener que salir de su casa ni nada entonces propónganme ustedes y hablamos ahí con de las 5 de la mañana a las 12 yo no puedo por lo que cuando no si porque en realidad lo que vamos a hacer es proponerle voy a hacer una negra de la hora entonces vos le podés hacer una nota y le pasara a Ali o no sé quién es la que está en la parte de si sin problema no yo imagino cuando cuando es presencial es más fácil porque ahí se sobe las cosas pero cuando es virtual es más complicado así que creo que las cuatro horas son un poco les compagina a ustedes cuatro horas contadas entonces tienen que cortar y pasar dos un día y dos un día puede ser mañana puede ser mañana también no tengo este problema horario conmigo desde cuando no tengo que firmar un resultadista acá que me manda a disculpar pero no tengo yo problema que ustedes decían que yo creo que en este tipo de virtualidad a veces me parece que la cantidad ahora que damos nosotros es complicado es más fácil en hacer en dos días diferentes así que ustedes se ponen de acuerdo a mí me dicen tal cosa yo no tengo problema horario siquiera se usaba también que es difícil porque uno está medio saturado de tanta virtualidad pero no tengo problema yo creo que es conveniente es el horario y el mejor el mejor el mejor sí exactamente mira yo creo que yo prefiero yo prefiero a hacer dos parciales porque es muy complicado la parte te cuento luego que lo último el último mes ya nadie se ha mandado en trabajo para el futuro en todo caso yo puedo tirar así una pregunta y hacer un debate pero yo trabajo práctico en esta modalidad virtual para ustedes es complicado yo prefiero hacer dos parciales que hay tres choices y concretar o y eliminar un poco ese tema de la trabajo práctico porque estamos de verdad cuando es presencial cada uno pone su poder pero cuando es así prefiero suspender ahora lo que no sé cómo vamos a hacer si se va a hacer o no en la parte de práctica pero vamos a ver qué vamos a hacer ¿sí? 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 No, este sistema sí es muy largo y muy difícil de poner toda hora. Voy a pasar por una presentación. Quedamos todos así. No sé si hay otro punto de que quieran preguntar o que quieran modificar. Modificar. Entonces queda claro. La cuestión es tratarlo más que sea ya el lunes por ahí, entonces ya tenemos o mañana si se ponen acuerdos para que después de mañana podamos doblarlo el horario. Gracias. 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 ¿Está presentando? ¿Usted ve en la presentación? Vemos en el modo de autoridad. ¿Está presentando? ¿Está presentando? ¿Qué vemos en el modo de edición o no lo mismo? Modo de edición. Ahí ya lo perdí. ¿Pero se ve? Muy bien. Ah, ya entiendo. Entiendo, ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Apresentando. Voy a poner pantalla completa. Es muy chico, ¿se ve, verdad? Ahora se ve en negro, profesor. Estamos peorando. Era un chavo coronario, ¿sabes? Vamos a ver acá. ¿Qué pasa? van de. ¿No? Profe, estaba viendo que hiciste recién, tenías que abrir nomás ya tu PowerPoint y vamos a ver. Ah. No, ahora no estás presentando tu pantalla, o sea, no compartiste. Pero, por segundo, compartí. Ahí dice presentar, ¿verdad? Sí, dice presentar y tenés fíjate en toda tu pantalla. Ahí sale todo lo que más te preguntan. Ahí le sale. No, aún no. Aunque, profe, estás haciendo bien. Es presentar ahora, cuando apretas toda tu pantalla, tenés que marcar, ¿no?, menos lo que vos estás viendo. Y ahí apretar en compartir que te va a salir en azul. Hola. Presento todos ahora. Todos de pantalla. Y ahí te tiene que salir un cuadro, ¿o ves lo que vas a presentar? ¿Ya salí? Está de parada, era una persona compartida. Ahí tenés que apretar, sobre la pantallita cuadrada, tenés que apretar. Ya. Ahí te tiene que dar la opción de compartir. Ya me dio. Ahí seguimos. Y ahora tenés que ir a tu PowerPoint. Ahora, pero acá, se está presentando. Sí, ahora ya vemos lo que está mostrando. ¿Ya se ve? Yo no veo. Muy bien. Bueno. Entonces, este es mi correo electrónico, por si se ve. Sí, al presentar tu pantalla, profe, no nos va a saber a nosotros, pero nosotros sí. Ah, perfecto. Bueno, bueno, lo que estábamos hablando, entonces, estos conceptos generales, por ejemplo, la célula, el microorganismo, la ecología, ecosistema y hábitat. Cuando hablamos de células, yo les estaba comentando desde inglés, Robert Cook, que le llamó realmente pozos. Pozo o compartimiento. Esto es que hay algunos células. Las células son las unidades funcionales de los microorganismos, una sola célula, o pueden ser varias células. Y entonces, a la cual la cantidad de células se van a formar un tejido y así, sucesivamente, hay la suerte de complejidad de organismos inferiores, superiores, microcópicos, a la cual a las células. Este tema de las células, es muy importante, porque anteriormente nosotros hacíamos la división de los microorganismos a través de los parecidos que tenían los microorganismos. Es decir, la mainly que la célula, de lo que niños vivían, la estructura, por su hábitat. Esa era la forma en que laetes eran. Inclusive yo estudié así la biología también en 1982. Pero después entró ese componente que yo estaba diciendo que es componente genético. Entonces se empezaron a buscar dentro de la genética algunas moléculas, sobre todo que tienen que ver con la parte de lo que son la deformación genética. Hoy en día las clasificaciones son diferentes. Ya se hacen dos porque lo que es molecular, entonces aquellos que son parecidos dentro de su genética, se hace un árbol que se llama filogenético, que es lo que hemos usado después. Acá hay dos tipos de células muy importantes, aquellas que tienen núcleo, en donde está contenido el ADN, son más grandes y aquellas que no tienen núcleo, apenas tienen una zona más densa, como una clara de huevo, un poco más densa dentro de sus células y no tienen núcleo. Entonces aquellas que tienen núcleo se llama eucariota. Eu quiere decir verdadero. Y aquellas que no tienen núcleo se llama procariota, o sea, que eran antes de que se pongan aquellas células como el núcleo, el núcleo tiene su propia membrana también, y es una membrana muy selectiva. Eso que dicen que si te pones la vacuna va a entrar dentro de tu ADN es muy probable, ok. Justamente está ahí para proteger a él. El otro concepto es microorganismos. Los microorganismos son todos aquellos seres vivos que tengan cuna o varias células que yo no puedo ver con mi ojo. No puedo ver a simple vista. Y como dicen los ingleses, no puedo ver con el ojo desnudo. No puedo ver sin lentes o un tipo de instrumento que sea para aumentar la visión de eso. Después está la parte de ecología. La ecología siempre fue un concepto en el cual se integra el estudio del núcleo de los organismos ahí donde viven, en su medio ambiente, verdad. Ya sea en el agua, en el aire, ya sea en la tierra, ya sea en otros sistemas más simple o más complejo. Y ahí es cuando nace el tema del ecosistema, organismo y su medio ambiente. ¿Cómo entre ellos interactúan? ¿Cómo le afecta al organismo o cómo el medio ambiente? A través de los factores ambientales le afecta al organismo. Y el otro concepto muy importante es el hábitat. Que es el lugar propio donde cada población se desarrolla. Cuando uno habla de una población en microbiología, eso tienen que anotar. Cuando uno habla de una población, yo siempre comparo con cuando hay un partido de Cerro y Olimpia. Hay una población de Cerro en un lado de Olimpia en otro lado. Y nosotros, ¿cómo sabemos? Porque están, expresan lo que son. Cada uno lleva sus camisetas. Entonces, esa es una población diferente, puede ser así, y la otra una población diferente. Y esa camiseta, que es la expresión de lo que son adentro. O sea, que si yo tengo una camiseta libre, pues clarifica. Y los Olimpia en la cebra, si tienen una genética, eso se expresa. Por ejemplo, hablando de los suelos superiores, hay la población de raza negra en Grecia, o ahora se dice afro, para no perder. La raza blanca, la raza amarilla, decían antes, ahora se dice oriental, o la cuerva a qué lugar es. Esas son las expresiones genéticas que tenemos adentro y que se manifiestan. La expresión genética se llama, la que porta esa característica, se llama genotipo y lo que se ve se llama fenotipo. Entonces, eso se refiere a población. Y la población puede aumentar de dos formas. Puede crecer cada regimismo en tamaño o puede crecer la cantidad de individuos. Sí. Genotipo es la información genética que contiene los caracteres de un organismo. Genotipo es la presión que nosotros vemos. Porque en realidad, todos los ácidos nucleicos, por ejemplo, vamos a hablar específicamente del ADN. El ADN tiene la información. El ADN es una molécula muy robusta. Se llama ácido desoxido nucleico. ¿Por qué se llama desoxido? Porque tiene dentro de su componente una azúcar, se llama rigosa, y pierde un grupo funcional, un OH, y dice desoxido. Perdió el oxido, ¿verdad? Entonces, se llama desoxido nucleico. Sin embargo, este virus tiene, por ejemplo, un ácido ARN, ribonucleico. Entonces, por eso se llama que se dice desoxido. El ADN es una molécula muy robusta, muy grande, que tiene la particularidad de poder copiarse a sí misma y de mantener una información. Y esa información, que es característica de cada población, organismo o microorganismo, es lo que decimos nosotros, es un genotipo donde contienen las informaciones que se van a ir expresando durante la vida de ese individuo. Y lo que nosotros vemos, la característica, los rabos, son el genotipo. Por ejemplo, si alguien conoce de raza vacuna, va a ser un holandos, va a ser un error. Esos son diferentes fenotipos. ¿Verdad? De ser una raza, de ser un mismo animal, tiene diferentes expresiones. ¿Y qué es lo que tiene el ADN? El ADN, lo único que te va a producir el ADN, es proteína. Esto va a producir mi azúcar. Esas proteínas después van a formar enzimas que van a producir lípido, la proteína, el azúcar, por la mezcla del lípido con azúcar, que se llama el grupo lipoproteína. Mezclan todo, pero el ADN lo único que nos hace dentro de cada célula es producir proteína. Esas proteínas se especializan y producen otro tipo de sustancias. Entonces, básicamente, estos son los conceptos generales de lo que estábamos hablando hoy. Y es lo que, sumado a todo esto, del descubrimiento de las células, de los microorganismos que se pudieron ver, de entender lo que pasa con el ambiente, de cómo el organismo y el ambiente interactúan y del hábitat, y sobre todo de población, lo que se refiere a su ADN, es lo que generó esa mezcla de la microbiología con el ambiente. Entonces, la célula es una unidad fundamental de la materia. Esa es la unidad. Hay algunos que son unicelulares. En muchos organismos que nosotros mismos tenemos que son unicelulares. Por ejemplo, hay un parásito, por ejemplo, toxoplasma. ¿Quién no escuchó toxoplasma? La mujer es que iba a amasar el terror en el toxoplasma. Esa es una zona central. ¿Que transmiten los gases? Sí, se transmiten la naturaleza. Y, generalmente, los vectores son los gases que lo reservan algunos, algunas aves. Y después está, por ejemplo, uno viene, yo voy a hacer un análisis completo. Me salió esto que me salió, doctor, ya había la hambria. Y es una célula que te hace un desastre. Lo que pasa, es muy difícil de detectar. Para ver el organismo uno tiene que meterse en una sonda, ¿verdad? Hasta el duodeno, tienes que sacar el contenido y vas a ver los bichitos vivos a uno. Pero se notan las heces, sus huevitos. Y, entonces, hay también células, unicelulares, una sola célula, con núcleo, por ejemplo. Y, después, están las otras que son las bacterias que, generalmente, no uno tiene núcleos. Esas son eucaryotas o núcleos eucaryotas sin núcleos. Y esto que estábamos hablando de los procesos vitales, crecimiento, energía, reproducción. Los virus carecen de ese tema de reproducción. Quizá porque entrando en varios organismos diferentes, por eso que son muy fáciles de mutar. Entonces, repasando, son organismos que no pueden ser a la simple vista. Pueden ser las asociadas o aisladas. Si tienen un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Ellos reciben materia de su vida ambiente y devuelven. En ese intercambio, ellos generan su energía para poder hacer el proceso vital. Bien. Entonces, el concepto de la microbiología es el estudio de microorganismos. Su biología, o sea, su ciclo vital. Su etnología, cómo se relaciona con el ambiente, ¿no? Y cómo yo puedo utilizar estos organismos para producir la falta agrícola y nutricional y determinar también su actividad en la alteración y deterioro dicho bien. ¿Por qué? Porque si hay muy pocos, pueden ser organismos que ayuden al hábitat. Pero si hay mucho y se descontrola, no se puede crear un sistema adverso. A esto también se le puede agregar el contexto médico. ¿Cómo ocurre una infección? Yo necesito entender varios procesos. Primero, no todos somos iguales. Por ejemplo, yo puede ser armático. Otra persona puede ser diabética. Otra persona puede ser diabética. Otra persona puede ser alta. Otra persona puede ser anímica o alguna causa. Entonces, esos son factores que permiten que una bacteria pueda generar un daño. No todas las bacterias generan daño, pero cuando tienen mucha carga, cuando entra mucha bacteria en el microorganismo, los microorganismos ya no pueden defenderse o se defienden y se crea sustancia nociva para nosotros. Ahí se ponen las enfermedades. Entonces, eso es un concepto muy importante. Tanto la carga bacteriana en un medio ambiente o de otro tipo de microorganismos en un medio ambiente, como en el ser humano, afecta. Y afecta también las condiciones en que está el ser humano y ese medio ambiente. Por ejemplo, si de repente están tirando mucho desecho en un río en plena sequía, imagínense. Entonces, lo mismo ocurre que si yo estoy desnuchido y no tengo muchas proteínas para tomar en mi cuerpo y me viene la cantidad de virus o de antenas, me afecta. Pero si yo estoy bien y puedo soportar eso, entonces es diferente. Ese es el alcance de la microbiología. Tanto el órgano o organismo que reside está sujeto a esas variantes. Entonces, yo le había comentado, antes, por ejemplo, se usaba, se usaba, se sabía que producía un efecto, pero no se podía saber de qué era, nadie entendía. Entonces, en Babilonia aquí eran especialistas en vino, pan, cerveza. En la Biblia yo encontré, en Éxodo 9.9, la seta plaza y se expulsa como el nombre animal, el alcance. Y Aristóteles decía que había una sentencia de seres invisibles, porque hablaba de un hábito. Y ahí está el libro que yo le había dicho, que ya está la edición nueva. La otra es muy vieja, creo que está en la edición 12. Y ya creo que hay mejores. Pero es que yo le cuento que es fácil entrar de internet, porque hay muchos que, con el tema del escáner celular, alzame en las redes. Bueno, este es lo que yo he encontrado. Este es el primer microscopio que hizo Robert Hooke, 1674. Y ahí salió la denominación de la palabra célula. ¿Por qué? Porque él cortó con un corta pluma finito una capa de esto debido a que había unos tipos de hueco, y ahí se le llamó célula o pozos. Pero era una sola observación, yo no sabía ni qué es lo que hacía, pero hizo una descripción que es válida. Entonces, en realidad la observación de este nivel de vida, acá en el microscopio es lo que a él se le atribuye. Y este es el microscopio de Anthony Van Leeuwen. Y fíjense lo simple que es, verá, la muestra estaba en la punta del tornillo, donde hay una lente, y acá, te voy a mostrar, acá. Esta es la lente, que tiene que ver, ahí, este que está acá. Y estos son sus dibujos, ¿verá? Porque fíjense lo interesante. En el A hizo una descripción, pero parece una bacteria, un vacilo, parece, era, alargado. Después en C hace la misma que era con C está la de C a D. Y bueno, después los otros, estos son algunos, piel, por ejemplo, la H. Él experimentó mucho también con, hay muchos dibujos de glóbulos rojos, o sea, de sangre, ¿verá? De animales, inclusive, él le llamó la atención el tema de la reproducción. Entonces también hizo unas aceleraciones y hay unos dibujos de esperma de todos los tipos de animales que él pudo conseguir hasta el suyo propio, dibujó. Y le puso también todita, estas cositas así como trasladándose. Le dio movimiento a su dibujo. Este, por ejemplo, es una genialidad de Pastel. Por ejemplo, en 1857, decoró la fermentación láctica y empezó a trabajar con su pasteurización. Después, la fermentación alcohólica y levadura en 1960. Y hasta, imagínense un poco, ya casi no al borde de 1900. Él todavía no se sabía bien del tema de los, de cómo aparecieron estos micropopios, de todas estas cosas invisibles. Y en 1964, ya acá prácticamente ya entra la guerra, la primera granza. Y se pensaba todavía que los organismos eran por generaciones contantes. Entonces, él hizo un experimento. Él colocó un líquido, no estéreo, o sea, no sirvió ni nada, colocó uno atrás. Un líquido que tenía quizás una sustancia orgánica. Y el matraje es este. Usted ven acá, es un balón con un cuello recto. Y le agregó un vídeo. El vídeo es muy fácil de doblar. Se calienta más y se puede pegar también. Y le colocó esto que se llama un cuello de signo. Es como una escena, ¿verdad? Y calentó. Porque sabía que calentando o quemando las heridas, nunca había problemas de infección. Entonces, todo lo que había acá, que podía tener algún contenido de generación espontánea, salió por acá. Y después, en esta posición, enfriar lentamente. Y lo importante de este cuello de signo es que no permite que entre directamente todo, sino que en día era una suerte de aislamiento de este líquido que se fue ocupando. Después de mucho tiempo, se dio cuenta que este líquido no se enturiaba como la cerveza o como otra cosa, ¿verdad? O como el vino. No había un cambio. Entonces, digo, bueno, acá la pasaba. Y después de mucho tiempo, acá, se empezó a formar polvo y todas esas cosas que estaban en el interior, pero no llegaban al interior porque se mantenía aislado. Entonces, ¿qué hizo? Él lo que hizo fue, tapó esto y virtió de manera que en la figura C, van a ver cómo el líquido toma contacto con ese polvo o depósito del exterior. Y en 48 horas, el caldo que permaneció siempre límpido y sin ningún tipo de utilidad, apareció, creció algo. Y eso vino en el microscopio y bueno, él determinó que todos los organismos vivos que están afectados, no están presentes en el medio ambiente y que no se generan, no es una generación espontánea. Y se terminó eso con este experimento. Por ejemplo, si ustedes se van al Chaco, por algún lugar donde no hay la posibilidad de que haya un río, que hacen un tajamar, que nadie puede entender cómo en tan poco tiempo ya puede haber pescado. ¿De dónde salió? Entonces, es fácil, los animales, aves, van abatrando del tajamar en tajamar y del río en sus patas, los huevos, los pescadores. Porque esa es justamente la forma que se disemina en los pescados de una fuente de agua. Por ejemplo, las garzas bajan ahí, mientras caminan, se les pega ese puente, baja un río en el tajamar y deposita ahí. Entonces, ahí van a ser pescados que es un tajamar nuevo, por ejemplo. Nunca nadie... Bueno, tenemos entonces algunas subdisciplinas con las cuales se puede establecer y se estudian la biología de los microorganismos. Y este, por ejemplo, es la fisiología microbiana. O sea, a nivel molecular, el bioquímico, el funcionamiento de estas células. ¿Cómo es que ellos crecen y van formando su estructura? ¿Cómo es que ellos interaccionan con el medio para poder lograr tener la energía y la materia para lograr esto? ¿Y qué función tiene cada estructura dentro de cada célula? La fisiología microbiana es muy simple, muy diferente a la nuestra. Tenemos células más complejas. Entonces, ese metabolismo se refiere un poco a esa interacción que hay entre lo que les permite el medio y lo que ellos generan dentro de sus células. Entonces, hay un intercambio. Y después les voy a mostrar un poco en una gráfica, esa es la próxima clase, cómo es el intercambio. La membrana de cada célula tiene un montón de mecanismos simples y complejos, hasta increíbles, por el cual entran y salen las materias, tanto las que necesitan como las que segregan y la excretan. Y cómo se forma la molécula. Después voy a mostrar al final de esta presentación la enorme complejidad de todas esas cantidad de componentes bioquímicos que formamos en la célula. La otra disciplina es la genética, que es lo que estamos hablando ahora. Cómo se organiza la información, cómo se regula, en qué momento los genes se expresan y qué es lo que hacen cada uno. Estos estudian biología molecular. Cada vez son más fáciles hacer estas cosas porque la biotecnología, la biología molecular tiene un gran soporte de la bioinformática. Antes nosotros teníamos que mirar cómo corría este gen con el otro. Teníamos que medir una regla. Ahora colocás en un equipo, el equipo te lee todo, te compara, te calcula todas las frecuencias moleculares. Entonces, el avance en la genética realmente es el avance en la informática. Tenemos la biología molecular. Entonces, acá hay dos tipos de microbiología. La microbiología básica, que es la que hacemos nosotros, los microbiólogos, que nos permite estudiar a través de varios tipos de métodos, nos permite estudiar los microorganismos. La morfología, que es lo que yo le expliqué. Yo puedo mirar el microscopio de una molécula así directa y puedo ver más o menos qué hay ahí. Pero a veces necesito colocar un colorante para saber qué morfología, si es redondo, si es largado. Y ya esa expresión de ser redondo y alargado, me va a dar una idea de qué tipo de organismo es. Su fisiología, como yo estudio, yo le cultivo en unos cultivos que a ver qué cultivo le gusta. O sea, qué en su genética le gusta comer. A uno le gusta comer azúcar, a otro le gusta comer proteínas, a otro le gusta comer. Entonces, eso también ayuda a que yo pueda saber identificar. Y después está la biotímica, genética, bioterapia, que me permite hacer la clasificación. Pero hoy más se hace por la genética. Después tenemos la bioterapia aplicada, que a partir de la bioterapia básica, nos permite mejorar una cosa, producir unos bienes y reactivos. Y tanto la medicina como la industria. Inclusive ahora hay muchos inóculos que se usan para la parte de la agricultura. Hay algunos microorganismos que se colocan, por ejemplo, a unas plantaciones que le comen a otros microorganismos. Hacen una suerte de competencia. Y eso se produce, se pone en un cultivo y se le agrega para hacer una remediación de esto. Bueno, ¿cuál es el impacto? Acá básicamente estamos un poco por elaborar que ver. Me dijeron que lo vamos a tratar de recorrer rápido. Cuáles son los objetivos de la microbiología ambiental. Tenemos que poder determinar cuáles son los agentes que pueden afectar e inventar la población. A través de eso, conociendo cómo ellos actúan, podemos generar acciones de prevención. Y no solamente nosotros tenemos organismos en el agua o en la tierra, sino también hoy en día en el aire. La importancia es la bioremediación. ¿Qué es lo que yo le estaba diciendo? Todas las cepas que vienen de usar componentes físico-químicos, se pueden hacer con organismos de la naturaleza o aquellos que se pueden generar nuevas a través de la genética. Y hay que entender un poquito estos procesos de la industria. Cómo se pueden minimizar todas estas cosas a través de esto. Bueno, medio ambiente. Yo puse así una cosita para que tengamos un poco el mismo concepto. Inclusive, si no están de acuerdo con el momento de tiempo. Medio ambiente, el elemento en que vivo se mueve una persona en marco o cosa. Puede ser un elemento físico-químico. Conjuntos factores, circunstancias, condiciones físicas, biológicas, culturales, económicas, sociales que rodean a las personas en el ser vivo. Ella entra un poco en la parte de la confusión entre la microbiología y lo que es la parte ambiental social. Es un espacio donde vivimos que depende mucho de la capacidad de carga. Nosotros si tenemos mucha carga, como ya está diciendo, nos podemos enfermar o podemos destruir medio ambiente. Tiene un límite de carga. Fuente de recursos, depende un poco del ritmo de consumo. Se puede regular, entendiendo un poquito la diferente estrategia. Depósito de residuos. ¿Qué hacemos nosotros con los residuos? Ese es complicado sobre todo los residuos sólidos. Entonces, les voy a mostrar un poquito rápidamente lo que está pasando. Bueno, es decir, ya es una fuente de Senaxa que le cuento desde hace ocho años. Unificación de las industrias en el estero patínico. Departamento central. Departamento central. Departamento central. Pero por acá ya está más o menos, también Karateguay y esas otras ciudades que son a las de acceso a surfer. Fíjense dónde están ubicadas. Acuérdense del concepto del uso del agua. Fíjense que tiene mucha coincidencia. La densidad de esto, de las industrias, con la densidad de viviendas de porfumoso. Y ahí abajo hay una escala que dice viviendas por hectáreas. La más pura está entre ocho a quince y la menos pura entre uno a tres viviendas por hectáreas. Ahora fíjense los pozos que están inventariados por Senaxa hace ocho años atrás quizás. Que son estos oscuros. Que tienen mucho que ver con esto. Con la industria. Fíjense un poco. Y fíjense cómo están acá las venas de los del estero patínico, las que alimentan, por decir así. Y ahora, estos son estaciones de servicio. Igual punto. Todo está concatenado con la densidad por la cerrada. Entonces eso es lo que se refiere a la carga. Cuando hablamos de capacidad de carga. Y todo eso tiene que ver un fenómeno del modelo territorial de Paraguay. Acá a la izquierda, antes de Paraguay, era un pueblo que eso antes se manejaba por los puertos. Porque no había condiciones de camino. Estamos hablando de la época de la colonia. Quizás está después de la gran arquitecta de Alianza. En la mitad hay un cuadro. En el cual estas son tres. Y después a la derecha está ya con algunas rutas. 1 y 2. Fíjense poco acá. Entre 1880 y 1960 los puertos. Cómo incidían estas zonas. Eran las zonas de influencia. Ya de 60 a 90 con las rutas cómo se expandió. Entonces tiene un impacto ambiental esto. Siempre se mantienen los puertos pero ya hay una serie de comunicación terrestre. Y este es más o menos al 2000. Fíjense cómo el impacto ambiental. Hay empresas ganaderas. Hay empresas lácteas. De todo. Entonces esto. Esto es lo que usted hace que resolver, chicos. Vamos a decir. Por eso es que yo le estaba diciendo que la microbloquia se vuelve ambiental por esto. Por lo que nosotros hacemos en nuestro medio. Bueno. Estos son prácticamente los ambientes que se usa hoy en día para la microbiología. Y al final está la microbiología ambiental. Medicina. El impacto ambiental. La alteración. Bueno. Ustedes sabrán lo que hay impacto bueno. Que son positivos y negativos. Los impactos negativos que generalmente tienen que ver con la actividad humana. Aunque pueda ser también desastre natural. Entonces hay muchos aspectos que nosotros vamos a tocar. Y muchos de ellos tienen que ver con la microbiología. La salud humana. La actividad socioeconómica. Por ejemplo. Hoy en día. No afecta a este virus. Los ecosistemas que se están perdiendo. Afecta el queima. Eh. Sanitaria. El ambiente. En falta de cloaca. En falta de cloaca. Cambiar los recursos humanos. Los naturales. Se están perdiendo por el exceso de carga. Tengo que identificar qué es lo que afecta y tengo que prevenir y tengo que también trabajar sobre la condición humana. Los alimentos, generalmente, hay dos aspectos, el exterior de los alimentos y los métodos de conservación. Entonces, entendiendo un poco la fisiología de las enfermedades que puede transmitir el honga de los alimentos y de lo que podemos nosotros mejorar la producción, entonces se genera este tipo de... Bueno, acá en la agrícola hay muchos aspectos que podemos tratar, pero mucho tiene que ver con los inóculos nuevos que están haciendo, el isobium, con algunos tipos de enfermedades que son tratadas con otros microorganismos, se la atacan, por ejemplo, en la frutilla y en el alto vacío, en la cepa peruana que cuando uno le coloca la frutilla, que come todos los virus, o destruye y con un botán. Entonces, eso se llama frutilla microbial. ¿Cuál es el objetivo? Reducción de la calidad y la contaminación. O sea, acá me parece que yo me equivoco. Tendría que ser aumento de la calidad y disminución de la contaminación alimentaria. La estrategia son los procesos de bioremediación. Todo lo hace esto, gente, con esta palabra clave, que nunca tiene prioridad, se llama procesos. Procesos analíticos, procesos de bioremediación. De importancia, las principales fuentes son aire, agua, suelo, y muchos de ellos son patógenos. Y algunos no lo son, pero si recibimos mucha carga, entonces nos causan la contaminación. Acá hay un poco... Esto es lo que yo le estaba diciendo, que son las características importantes de los desvíos, el metabolismo, las capacidades de incorporación y eliminación y de producción de energía para el crecimiento, para la reproducción. Hay una evolución, ¿verdad? Estamos hablando de las mutaciones y la climatación y demás. Bueno, entonces son más o menos la característica que no tiene el virus, pero que sí que no se le dio que vamos a dar también una clase. Aquí hay una comparación entre la célula con núcleo que está abajo, una complejidad, muchos gobiernos diferentes, y arriba está una bacteria con su núcleo, con sí, con su poder genética sin núcleo, y acá está el núcleo. Y adentro de este núcleo está la de... ¿qué tal la diferencia entre lo que sería la célula con núcleo y sin núcleo? Bueno, y acá más o menos, les vamos a continuar para que vean más complejidad las biomoléculas. Estos son los que producen y estos son los que se intercambian. A la derecha son los que se producen las células orgánicas, glúcio, líquido, proteínas, la célula nucleico, y a la izquierda generalmente son las que se absorben del medio ambiente. Esto todo lo vamos a dar en varias clases, pero le quería mostrar más pantallas. Bueno, ya está acá, entonces, en nuestra clase hoy, no sé si me escuchan, me ven. Bueno. Gracias. 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 Gracias.